Música ¿Merecen los presupuestos de familia para 2016 un sobresaliente? Señoría, me pide usted una calificación a los presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Yo se la voy a dar, mire, son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos responsables y son unos presupuestos comprometidos con lo social, con dos prioridades claras, el empleo pero también las personas y especialmente las personas que peor lo están pasando. Esos son los presupuestos de la Consejería de Familia. Gracias. Señoría, usted sin duda la sobra el trámite parlamentario de la próxima semana que es la comparecencia de presupuestos. La sobra porque ya lo ha dicho todo. Mire, usted ha hecho referencia a unos recortes que yo le pido que usted estudie un poquito mejor los presupuestos. Mire, presupuestos 2016 con respecto a 2015 crecen un 4,43%, pero 2015 con respecto a 2014 crecieron un 3,16% y usted compara con el año 2011, pero mire, comparando con el año 2007 el incremento del presupuesto supone más de un 15%, pero si lo comparamos con el año 2012 el incremento es de un 5,6%. Es decir, que el presupuesto de la Consejería de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está en los momentos más altos de todos los últimos años en el histórico. O sea, que usted lo que debe de hacer es aprenderlo. Y mire, unos presupuestos que usted me pregunta si nos vamos a poner un sobresaliente. Yo le digo que yo no voy a ser la que me ponga un sobresaliente, pero tampoco le permito que usted nos ponga un suspenso, porque no es así. Señoría, debe de escuchar más a los organismos independientes, a las entidades que valoran los servicios que se prestan en esta comunidad, que nos están permitiendo atender a más de 150.000 personas a través de la red de protección, que ha recibido también un reconocimiento recientemente por los premios de la ONCE, o que nos están permitiendo liderar la dependencia y también la incorporación del grado 1. Somos la comunidad autónoma que a 30 de septiembre, más dependientes del grado 1, ha incorporado un 49%, casi un 50%. ¿Sabe el resto de España? Un 17%. Eso es liderar los servicios sociales. Eso, y vamos a seguir trabajando. Y es más, los presupuestos del año 2016 también contemplan la incorporación. Y usted hacía referencia a los ingresos. Efectivamente que crecen los ingresos. ¿Por qué? Porque va a haber más prestaciones, señoría. Porque el grado 1 va a incorporar también más prestaciones. Más prestaciones que usted sabe que son prestaciones vinculadas y que por eso se incrementa. Así que usted, de verdad, deje de hacer demagogia. Venga aquí con la lección un poquito más aprendida. Pero, sobre todo, piense que vamos a seguir trabajando y que nos ajustamos al déficit público, que fue el señor Tudanca el que votó el artículo 135 de la Diputación. El que votó la financiación autonómica, que siempre se lo criticamos, pero con mucha razón. Así que se le vuelve en contra todos sus argumentos. Muchas gracias, señoría.